Marte Una nueva foto tomada por el Curiosity Roberts en Marte está dando de que hablar en internet y es que como ya sabemos en ocasiones anteriores personas han descubierto supuestos objetos como una flor, una espina dorsal fosilizada un picaporte, una roca en forma de pirámide un casco de la segunda guerra mundial una lagartija, una rata, una iguana y un compact disc Esta vez muchos aseguran haber descubierto un hueso fémur, lo cual ha hecho surgir dos teorías una, que hay vida en Marte y la NASA no se está ocultando la verdad y la otra, que el Curiosity nunca aterrizó en Marte más bien se encuentra en uno de los desiertos del planeta Tierra La foto fue publicada el 21 de agosto del 2014 y en su descripción hay una explicación de la NASA en relación al supuesto hueso fémur que dice lo siguiente No es ningún hueso lo que vio la Mascam del Curiosity Esta roca de Marte puede parecer un hueso de fémur pero los científicos suponen que la roca tomó esa forma a través de la erosión causada por el viento o el agua Si la vida existió algún día en Marte los científicos esperan que haya sido pequeñas formas de vida simple llamadas microbios Es probable que Marte nunca haya tenido suficiente oxígeno en su atmósfera para sustentar a organismos más complejos por ello, no es factible que haya fósiles grandes En nuestra opinión, muchos de estos supuestos objetos que se han encontrado corresponden solo a una pareidolia pero luego de ver la aparición de varios objetos similares a los de nuestro planeta nos deja mucho en qué pensar y nos lleva a investigar más a fondo Los mantendremos actualizados con más información sobre nuevos objetos encontrados en Marte Juzguen ustedes mismos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!